Desde Navola Topeigo Dicen que nací en el roble Me dicen que soy alfiero Porque le ciflo y se paran Si les aviento el sombrero Ya verán como se paran Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Mamá por Dios Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo También me dicen el güero El güero pero con suerte Y aunque me salte un gallo No me le jaco a la muerte Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Mamá por Dios Soy del mero Sinaloa Donde se rompen las olas Y busca una que atesola Y que no tenga marido Pa' no estar comprometido Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¡Gracias!